Te escribo a ti, poeta de los sueños, que miras en la noche a las estrellas. Yo quiero que le lleves un mensaje y digas que le cedo mi tristeza. De noche las estrellas se recogen, incluso hasta parecen ser más bellas. Contienen componentes de ternura que inundan nuestros sueños y cabezas. Te escribo con mis trazos definidos, suspiros que reemplazan a las letras, pequeñas mariposas juveniles que vuelan y quisieran ser eternas. Pero en la parcela de nostalgia, allí donde se rompen las leyendas y forman los profundos remolinos que anegan a las almas con sus penas. Te escribo a ti, poeta irreverente, que sientes el rumor de las mareas y viertes en tus versos tantas playas que saben a salitres y salmuera. De noche se te ve muy complacido, charlando como no con las sirenas, incluso con las olas juguetonas que rozan a tus pies con sutileza. Te escribo con mis líneas vacilantes, las mismas que cruzaron mil fronteras, rogando que las subas a los cielos y formes con sus letras un poema. Pero es el corazón el que me manda y pide que me ayudes en la empresa. Yo quiero que me lleves este beso al labio tembloroso que lo espera. Te escribo a ti, no tengo otro camino, poeta que me acunas y me aneas. Tú sabes los misterios de mi alma y sabes del amor que allí se encierra. Poema te escribo a ti, autor Rafael Sánchez Ortega, voz Flor de Lis de Argentina, 4 de diciembre del 2015, San Luis, Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!